Bienvenida a todos y les agradecemos su participación en esta tarde. Como sabrán, esta actividad denominada Metodologías de Desarrollo de Proyectos en Cascada vs Agile, Scrum más Azure de DevOps, se enmarca en una acción que llamamos Mes de la Ciencia y la Tecnología. Desde hace años que nos venimos sumando a la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y este año, debido al contexto actual referente al aislamiento obligatorio, social y preventivo ante la amenaza del COVID, no solo quisimos dejar de realizarla, sino que redoblamos la apuesta y extendimos las actividades de manera virtual. La charla que compartiremos a continuación estará a cargo de Natalia Meistry y Jennifer Carren, las cuales nos brindarán su experiencia en proyectos de desarrollo de software con las metodologías Cascada y Agile. Mostrando las ventajas y desventajas que nos encontramos con cada una de ellas y por qué, dependiendo del proyecto, se opta por una o por otra. Saidesis es una empresa dedicada al diseño, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras orientadas a mejorar continuamente la experiencia de los clientes a través de la optimización de canales físicos y virtuales, dispuestos para una interacción coordinada y dinámica. Natalia es ingeniera en sistemas de información y forma parte de la empresa hace más de 11 años y tiene 16 años de experiencia en el rubro. Jennifer es analista universitaria en sistemas, próxima a recibirse de ingeniera y con más de 3 años en experiencia en el rubro. Aprovechamos este momento también para agradecerle a la empresa Saidesis por su predisposición a sumarse nuevamente a una actividad en conjunto con la facultad. Agradecemos a los asistentes estar esta tarde en esta charla y les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para poder que la conectividad sea mucho más fluida. También les agradecemos a los que no dejaron sus datos correctos al inscribirse, que lo dejen en el chat para poder tomar la asistencia. Muchas gracias a todos y ahora sí le damos las palabras a las chicas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, ¿se escucha bien? Sí, Nati. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, gracias a todos por acompañarnos en esta presentación, por prestarnos un ratito de su tiempo para compartirles un poco, bueno, nuestra experiencia en lo que es desarrollo de proyectos de software con metodologías en cascada y Agile. En lo que es Agile estamos utilizando, estamos trabajando con Scrum. Si bien, bueno, no hace tanto que comenzamos a trabajar con esta metodología, ya hoy por hoy podemos apreciar varias ventajas y, bueno, compartirlas y charlarlas en esta jornada junto a ustedes. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Respecto de las metodologías en cascada, qué es, sus ventajas, sus desventajas, qué es una metodología Scrum y, bueno, nuestra experiencia con Scrum. Vamos a ver un poquito de cómo aplicamos Scrum con la herramienta Azure de Vox y también les vamos a presentar algunas estadísticas y proyecciones a nivel mundial respecto a Scrum. Y, bueno, una conclusión al finalizar. Si querés avanzamos. Muy bien. Bueno, dentro de las metodologías de desarrollo de software encontramos como las más utilizadas, Cascada y Agile, dentro de las metodologías ágiles, bueno, hoy por hoy Scrum es una de las que lidera, las cuales presentan dos enfoques, bueno, diferentes, para lo que es administrar un proyecto de desarrollo de software y el ciclo de vida en sí del desarrollo del software. Previo a comenzar un proyecto de desarrollo de software, bueno, se debe elegir la metodología más adecuada para llevar adelante el proyecto, Cascada es, como bien dije, es una metodología tradicional, consiste en desarrollar un proyecto en forma secuencial, es decir, hay etapas, comienza en una etapa de lo que es análisis, planificación, análisis, y se va terminando con lo que es el testeo y la puesta en producción. Más adelante la vamos a ver más en profundidad. Y lo que son las metodologías ágiles, como es Scrum, que es la que nos vamos a centrar para hablar hoy, bueno, es una metodología interactiva y cíclica, a diferencia de Cascada, que es secuencial, digamos. Si querés, pasamos a la próxima presentación, Jenny. Bueno, un poquito más en detalle de lo que es la metodología en Cascada. Bueno, surge hace muchos años, fue propuesta por Winston Royce en 1970, posteriormente fue revisada en 1980 y en 1985 aproximadamente, así que tiene varios años de trayectoria. presenta claramente fases o etapas bien definidas. Se comienza con una etapa de lo que es análisis de requerimientos, ahí, bueno, se releva con el cliente o los interesados, se deben determinar bien el alcance del proyecto, deben estar bien claros los requerimientos, después se pasa a una etapa de diseño, lo que es el diseño de, bueno, de las interfaces, se define la arquitectura que se va a utilizar para el desarrollo en sí del sistema, después sigue una etapa de implementación o codificación que se le llama, que es puramente desarrollo, ahí se construye, digamos, el sistema, después vienen las pruebas o verificación, ahí hay pruebas unitarias, o sea, que realiza el desarrollador, o también un equipo de testing, y lo que es la implementación o verificación del programa ya en el cliente. Por último, una etapa de mantenimiento, donde, bueno, de surgir algún cambio o algún nuevo requerimiento, ya entra en una etapa de mantenimiento. Lo que, de esta forma, lo que tiene esta metodología, como su nombre por ahí lo indica, la palabra cascada que sugiere la metáfora que más tarde se detecta un error, supongamos en la etapa de prueba, es más costoso, bueno, corregir eso porque se debe devolver a la etapa inicial, digamos. Es decir que cualquier error, por ejemplo, en la etapa de diseño, bueno, va a conducir a un rediseño y, consecuentemente, a una nueva programación del código afectado. Por consecuencia, eso aumenta los costos de desarrollo, ¿no? Igualmente, este modelo en cascada fue el primero en originarse y es la base de todos los demás modelos en cuanto al ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software. Y si bien ha sido, bueno, bastante criticado, en el ámbito académico y en lo que es la industria también de desarrollo de software, bueno, se sigue utilizando, digamos. Así que algunas ventajas tendrá. Ahora las vamos a ver en la próxima presentación. Vamos a ver un poquito las ventajas y las desventajas de esta metodología en cascada. Bueno, como vimos, es secuencial, o sea, hay etapas bien marcadas, se debe finalizar una etapa para comenzar la siguiente. Se dice que es bien estructurado también. Es un modelo de desarrollo simple, bueno, fácil de entender, de implementar. Cada etapa se completa en un periodo de tiempo específico, con lo cual se sabe la finalización del proyecto. Es una metodología muy orientada a lo que es la documentación. Esto es propicio en ambientes donde, bueno, hay alta rotación de personal, ya que, bueno, sí, hay rotación y al haber documentación, por ahí no afecta tanto al proyecto porque, bueno, el que inicia, la persona que inicia en un proyecto que ya está arrancado, bueno, puede también remitirse a la documentación como para ponerse a tono con lo que es el desarrollo del producto. Bueno, otra ventaja que tienes es que los clientes conocen el tamaño y conocen el costo del proyecto, eso de antemano. Eso es porque tienen una idea bien clara o la deben tener sobre lo que quieren, o sea, los requerimientos, si volvemos a la primera etapa, los requerimientos deben estar bien claros antes de comenzar el desarrollo del proyecto. y otra ventaja podría decirse que no se requiere una participación estricta del cliente, digamos, se releva todo de antemano antes de comenzar el proyecto y después ya no se debería en etapas posteriores, no se debería requerir del cliente o del interesado, ¿no? El que nos pide el desarrollo. Eso como ventajas. Como desventajas, bueno, en la vida real y la experiencia nos lo ha dicho varias veces, un proyecto rara vez sigue una secuencia lineal porque, bueno, conforme uno va avanzando se encuentra a veces que en las etapas de desarrollo se encuentra con cosas que no se previeron bien o no se tuvieron en cuenta, entonces, bueno, no es, por ahí no es tan así como que siempre un proyecto tiene una secuencia lineal, digamos. Sería lo ideal y es lo que propone la metodología, pero bueno, a veces es difícil de llevarlo a cabo, sobre todo en proyectos muy grandes o de larga duración, digamos. Después, lo que es el proceso en sí se tarda mucho tiempo porque al ser secuencial se debe primero terminar una etapa para comenzar con la siguiente. Entonces, todo esto va llevando va llevando mucho tiempo y no se no se pueden hacer digamos sola part quizás algunas tareas se pueden hacer en paralelo con lo que es desarrollo o algo así o en testing pero claramente una etapa tiene que estar finalizada como es la etapa de desarrollo para después testear y así sucesivamente y se implementa al final todo lo que es el producto final se termina implementando al final del proyecto que eso vamos a ver más adelante es una diferencia con lo que es Scrum. Bueno, otra desventaja que es como consecuencia de esto es que cualquier error por ahí detectado en etapa de prueba como mencionamos antes conduce necesariamente a una etapa de rediseño y a una nueva programación y siempre está la posibilidad de que el cliente cuando obtiene el producto al final no quede satisfecho con lo que se le entregó así que bueno eso serían a grande rasgo las desventajas que encontramos en esta metodología las ventajas y las desventajas ¿no? Jenny, te paso la palabra. Bueno, en cuanto a Scrum nosotros lo empezamos a implementar hace un poquito más de un año y bueno ¿qué es esto de Scrum? Es un marco de trabajo que bueno que se utiliza para desarrollar y mantener productos complejos de forma ágil no es una técnica ni tampoco un proceso pero bueno la idea tampoco es explayarme en la definición sino más bien contar nuestra experiencia y en cómo lo adaptamos a nuestro modelo de negocio entonces bueno nosotros tenemos una pila del producto en donde se encuentran todas nuestras historias de usuario o sea los requerimientos y estas historias están priorizadas y estimadas a modo general entonces las que tienen mayor prioridad las colocamos al principio de la pila del producto y son las que vamos a seleccionar para el sprint bueno luego lo que hacemos en la planificación de sprint es ultimar detalles de esas historias que seleccionamos acá damos una estimación más específica porque bueno previamente también tenemos actividades de refinamiento que esto es que estando esas historias en la pila del producto las vamos redactando mejor le agregamos los criterios de aceptación cosa de que bueno al llegar justamente a la planificación de sprint este no dure más de 6 o 7 horas entonces acá se priorizan nuevamente y se asignan también lo que hacemos es determinar bueno según la cantidad de historias que tengamos la duración del sprint que siempre nosotros tratamos de mantenerlo entre 2 y 3 semanas cuando se inicia el sprint lo que hacemos realizamos las daily scrum o las revisiones diarias que bueno que la idea es que sea una reunión de sincronización en donde todos los miembros del equipo scrum saben qué tema está cada uno y en donde bueno si alguno tiene algún problema y que está ahí que no puede avanzar la idea es exponer eso para que todos sepan y bueno luego se resuelve fuera de la reunión en la reunión diaria tratamos de no resolver problemas sino bueno como dije al principio es una reunión de sincronización después lo que hacemos es la demo que bueno es una reunión que se basa en mostrar el incremento resultante del producto o sea mostramos los resultados de lo que se estuvo trabajando en ese sprint luego de finalizada la demo realizamos la retrospectiva del sprint que bueno es una reunión en donde tenemos una oportunidad para inspeccionarnos a nosotros mismos y bueno de crear un plan de mejora que pueda ser abordado durante el siguiente sprint algunos de los propósitos de esta reunión y bueno que nosotros realizamos justamente inspeccionar cómo fue el último sprint en cuanto a las personas relaciones y procesos y también identificar elementos aquellos elementos más importantes que salieron bien así como las posibles mejoras y bueno luego se inicia todo el ciclo otra vez en donde volvemos a seleccionar del product backlog historias y bueno iniciamos la planificación y así sucesivamente este para la gestión de estas historias de usuario y bueno y todo lo que es la pila del producto nosotros utilizamos Azure DevOps muy brevemente que es Azure DevOps es un producto de Microsoft que proporciona control de versiones gestión de requisitos gestión de proyectos tanto para quienes trabajan con metodologías ágiles como para las tradicionales en cascada despliegues automatizados testing automatizado bueno y un montón de funcionalidades más y si bien nosotros trabajamos con algunas de estas características este entre ellas está lo que es Azure Boards que bueno que es todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos y es en lo que me voy a enfocar hoy entonces ¿qué vamos a ver? vamos a crear un proyecto en Azure de tipo Scrum vamos a ir a la selección de Boards que bueno es justamente nuestra pila del producto y vamos a ver el tablero en ejecución vamos a crear una historia de usuario y vamos a mostrar tareas asociadas a una historia de usuario para poder trabajar con un sprint activo bueno como aclaración por cuestiones de manipulación de la herramienta vimos que era mejor no realizar una demostración en vivo de Azure así que bueno lo que vamos a ver a continuación son capturas de pantalla que las voy a ir explicando paso a paso bueno cuando iniciamos sesión en Azure lo primero que vamos a visualizar es esta pantalla bueno suponiendo que es la primera vez que iniciamos sesión no vamos a tener ningún proyecto creado entonces bueno procedemos a su creación y para eso ingresamos el nombre del proyecto una descripción que es opcional y para seleccionar lo que es el control de versión que se vaya a utilizar también seleccionamos la metodología con la cual vamos a trabajar Azure permite seleccionar directamente el marco de trabajo Scrum y bueno una vez seleccionado o ingresado todo se habilita la opción de crear proyecto y procedemos a crearlo esta es la pantalla inmediata siguiente a la creación de un proyecto que sería la visión general del mismo acá en este ejemplo yo llamé al proyecto sistema de gestión de equipos y garantías entonces acá vamos a encontrar lo que es el estado en donde se va a indicar cuántos ítems de trabajo activos hay cuántos ítems completados hay cuántos commits se van haciendo y bueno y también muestra información de los miembros del proyecto obviamente que al crear un proyecto un proyecto nuevo esto está todo en cero y bueno lo que queremos es crear nuestras historias de usuario ¿no? entonces para eso seleccionamos boards y luego backlogs que eso nos va a dirigir a lo que es nuestra pila del producto acá vamos a seleccionar nuevo ítem de trabajo y bueno por defecto Azure siempre muestra historia de usuario pero no solamente podemos crear historias sino también Azure permite crear historias épicas errores o bugs características o bueno lo que nosotros llamamos features problemas y bueno tareas también pero bueno en este caso completamos con el título de nuestra historia de usuario y le añadimos al backlog por ejemplo creamos una historia que se llame registrar usuario y bueno Azure lo muestra así lo siguiente sería redactar la historia con su correspondiente descripción y criterios de aceptación entonces para esto simplemente seleccionamos la historia y Azure nos presenta lo siguiente bueno acá como les decía vamos a agregar la descripción con el formato de historia de usuario que corresponde y los criterios de aceptación también con su formato bueno acá yo ya tengo preparado un ejemplo y bueno como les decía la sintaxis para la descripción que nosotros utilizamos es como quiero para donde el como nos va a indicar quién va a ejecutar la acción en este caso bueno sería el administrador del sistema el quiero es el evento que se va a realizar que sería bueno registrar un usuario y el para es lo que se quiere obtener o sea el resultado esperado que en este ejemplo sería poder loguearse en el sistema en cuanto a los criterios de aceptación la sintaxis que nosotros utilizamos es el dado que cuando entonces el dado que describe el contexto en el que se encuentra el usuario antes de realizar una acción esto también se puede tomar como como la precondición de un caso de prueba bueno el cuando representa la acción que el usuario ejecuta en el contexto definido y él entonces describe el resultado que el comportamiento que nosotros esperamos los criterios de aceptación son sumamente importantes porque son como una guía para la creación de casos de prueba o sea son las condiciones que la historia debe cumplir para que luego en la etapa de testing se pueda considerar como aprobada también una historia de usuario mínimamente debe tener tantos casos de prueba como criterios de aceptación tenga o sea en este ejemplo que tenemos cuatro criterios de aceptación como mínimo tenemos que tener cuatro casos de prueba este acá bueno por ejemplo en cuanto a estos criterios lo que habría que probar luego en la etapa de testing y validar sería que haya un campo nombre de usuario y que permite ingresar 25 caracteres que sea obligatorio que haya un campo contraseña que permita agregar 30 caracteres y que también sea obligatorio que haya una opción confirmar bueno que la misma debe estar deshabilitada hasta tanto no se haya completado los otros campos también se debe validar que que cuando se registra un usuario se guarde con la fecha y hora de acuerdo al sistema y también validar que cuando se selecciona confirmar se presente una confirmación de éxito en cuanto a la historia en sí no solo se le puede agregar la descripción y los criterios sino que también bueno Azure permite asociar casos de prueba bugs que puedan surgir bueno tareas asociadas es como que queda todo registrado todo relacionado a la historia y bueno se puede seguir una trazabilidad de eventos desde la historia en sí también permite agregar adjuntar imágenes o sea muchas veces sucede que necesitamos de algún diseño de pantalla y bueno entonces nuestro web lo puede adjuntar ahí y también hay una sección para ir cargando las horas que se ha insumido en esa tarea acá de historia se le asigna una persona responsable que por lo general va a ser esa persona la que carga horas en la tarea pero bueno también muchas veces sucede que una historia la ven entre varios y bueno cargan todos ahí y bueno también se puede agregar prioridad agregar puntos de historia u horas eso depende con qué se trabaje se puede configurar y bueno después de redactar la historia le damos guardar y nada volvemos al backlog yo previamente ya cargué otras historias como para tener más y bueno acá es donde decidimos qué historias van a entrar en el sprint hay varias formas podemos arrastrar la historia y soltarla en la iteración que vayamos a trabajar o bueno desde la historia en sí misma indicarle en qué iteración se encuentra entonces suponiendo que estas historias que tenemos acá son las que entran en el sprint seleccionamos la sección de sprints y bueno Azure nos va a mostrar esto por defecto nos muestra estas cuatro columnas que también permite configurarlas se pueden modificar quitar o bueno agregar más nosotros particularmente no lo trabajamos así ahora más adelante les voy a mostrar cómo y bueno ahora bien Azure no permite mover las historias cambiarlas de estado activas resueltas o terminadas sino que las que cambian de estado son las tareas asociadas a la historia la creación de estas tareas las realizamos previamente en la planificación de sprint entonces cuando ya sabemos que historias entran debemos crear esas tareas ¿no? las historias de registrar usuario o cualquier otra implican muchas actividades ya sea a nivel frontend backend base de datos también puede requerir de un diseño bueno tiene tareas de pruebas y bueno resumiendo ya que bueno para no aburrir con las capturas decidí no detenerme a mostrar la creación de tareas un tablero de sprint activo con tareas asociadas queda de la siguiente manera entonces acá vemos lo que le decía de las columnas nosotros trabajamos con estas 5 el día 1 del sprint todas estas tareas que son las en color amarillo se encuentran en la columna para hacer entonces a medida que el sprint avanza y dependiendo de las prioridades se van tomando tareas y se colocan en la columna en progreso entonces cuando el desarrollador termina su tarea se coloca en prueba entonces así el de Cuba sabe que tiene que probar y si la tarea pasa a Cuba de forma satisfactoria se la coloca en la columna hecho y si no bueno se la manda a rehacer digamos y bueno ahí el desarrollador la toma nuevamente y cuando termina la pasa a prueba y así sucesivamente hasta que la tarea esté bien para poder cerrarla y bueno y así con todas las historias con todas las tareas de todas las historias y cuando todas las tareas están en la columna done es porque bueno se considera la historia que está terminada bueno cuando hacemos las reuniones diarias nosotros compartimos esta pantalla y bueno visualizamos el tablero entonces cada uno puede ir diciendo en qué tarea está y si ya la tarea se puede mover a otra columna y bueno así es como lo trabajamos nosotros queríamos mostrarles un poquito de Azure y nuestra experiencia en cuanto a la gestión de proyecto bueno vamos a ver un poquito de lo que son las estadísticas y proyección para eso nos remitimos en una fuente de renombre que es digital.ai es una encuesta a nivel mundial que bueno es muy citada respecto de estos temas de este tema de lo que es metodologías ágiles en este cuadro vemos las metodologías ágiles más utilizadas a nivel mundial y vemos que Scrum bueno lidera con el 58% con respecto a las demás metodologías ágiles como Scrum XP bueno Stream Programming bueno XP Kanban las demás que por ahí se utilizan pero no tanto como lo que es Scrum esta esta estadística es de y a continuación las que vamos a mostrar también es de de mayo de este año así que de fin de mayo de este año así que dentro de todo es bastante actualizada digamos ellos largan un informe todos los años respecto de estos temas y en este caso en este slide vemos las industrias encuestas que utilizan metodologías ágiles bueno liderando lo que es las industrias tecnológicas después le siguen por ahí las de servicios financieros hay servicios profesionales gobierno también utiliza el sector de gobierno el sector de salud industrias de manufactura manufactureras telecomunicaciones educación retail bueno transporte energía entre otras pero bueno sin duda la industria tecnológica es la que lidera en el uso de estas metodologías a nivel mundial en la próxima en el próximo slide vemos un poco las áreas de las organizaciones que utilizan esta esta metodología bueno el área de desarrollo claramente es la que más utiliza Scrum en realidad las metodologías ágiles en este caso no solo Scrum después le sigue el área IT el área de operaciones el área de marketing bueno recursos humanos y otras eso más o menos en cuanto a estadísticas son las que las tres que es seleccionamos del informe del 14 informe que tiene que ha sacado bueno esta esta fuente de digital.ai y después no sé como conclusiones bueno en cuanto a Scrum lo que bueno lo que expuse no es la verdad absoluta sino es como nosotros lo trabajamos tratando de ajustarnos lo más posible a lo que dice la teoría y bueno como todavía no estamos súper cancheros tampoco con Scrum tampoco nos permitimos desviarnos mucho de la teoría no Scrum es como dije al principio un marco o sea es como una base en donde deja mucho espacio para que cada equipo decida cómo jugar y al igual que un deporte las reglas no cambian pero bueno cada equipo tiene un estilo de juego diferente por así decirlo y bueno y como todavía nosotros estamos aprendiendo es que no nos permitimos desviarnos mucho de esas reglas que dice la teoría en cuanto al trabajo de día a día Scrum nos ha permitido tener una mayor flexibilidad al cambio o por lo menos somos más tolerantes y bueno esto porque en la práctica siempre están surgiendo inconvenientes y bueno hemos aprendido a cómo lidiar mucho mejor con estas cuestiones y adaptarnos mucho más fácil a los cambios que puedan surgir también a negociar mejor las historias que se van a trabajar en cuanto a la productividad también ha habido un cambio notorio no porque antes éramos unos vagos sino bueno porque ahora se nota una mayor productividad y además que es lo más importante la sabemos manejar de una manera más eficiente Scrum nos ha permitido ser conscientes de cuánto es nuestra capacidad de trabajo por lo tanto saber cuántas historias somos capaces de manejar en un sprint y bueno y al tener una fecha pactada de finalización sabemos que bueno tenemos que cumplir con eso y todo el equipo tira para ese mismo lado esto que les mencionaba de la productividad que la empleamos de una manera más eficiente tiene que ver también con la esencia de la agilidad ser ágil no es trabajar más rápido sino trabajar de una manera más inteligente es como que hay que saber ganar en adaptabilidad y no en velocidad porque bueno al ganar en adaptabilidad y en saber hacer las cosas de una manera más inteligente es como que ayuda a crear una posición de ventaja porque bueno se tiene mayor adaptabilidad al cambio y Nati en cuanto a cascada y bueno como conclusión de lo que es la metodología en cascada a ver no es que nosotros la hemos dejado de utilizar la seguimos utilizando en proyectos pequeños sobre todo los de personalizaciones o sea personalizaciones de los productos que tenemos en la empresa entonces en esos proyectos que son más pequeños donde el alcance es claro es claro para nuestros clientes es claro para nosotros o sea se puede determinar bien en la etapa de relevamiento bueno se sigue utilizando cascada o sea no es que dejamos de utilizar cascada sino que nos enfocamos más en proyectos chicos donde bueno siempre se intenta determinar el alcance al comienzo del proyecto se elabora un documento que nosotros le llamamos propuesta técnica y bueno ahí en ese documento se establece y se deja en claro qué es qué es lo que vamos a entregar qué es lo que vamos a desarrollar y bueno por ende no sé si si me escuchan porque me apareció un cartelito que se ha perdido conexión de red ahora sí te escuchamos sí te escucho bien y bueno como les decía el alcance en lo que es los proyectos con metodología en cascada yo veo que va y viene bueno sigo hablando si se te escuchan a ti cualquier cosa te aviso yo veía bien bien bueno nada que lo que les decía es que estando bien claro el alcance del proyecto con eso se puede fijar el costo y bueno y el tiempo de desarrollo que bueno que en determinados clientes eso es como es muy importante ¿no? y esto es una diferencia con Scrum o sea en cascada uno comienza y pasa por todas las etapas se termina se termina el desarrollo y se entrega el producto entonces no todos los clientes a veces están preparados o quieren que le vayamos entregando el producto por partes ¿no? porque con Scrum es cada iteración se es una liberación es una parte del producto o sea una parte de los requerimientos que se dan por terminados y se puede implementar pero bueno son los pros y los contras ¿no? Scrum tiene eso que permite la adaptabilidad si algo no salió bien en un primer sprint en el siguiente se puede contemplar se puede mejorar se van incrementando o sea a medida que bueno la metodología lo dice es incremental ¿no? a medida que se va avanzando en los sprint se van agregando nuevas funcionalidades eso no ocurre en cascada o sea claramente eso es una es una diferencia y y bueno nos pasó una vez por ahí un poco a modo de experiencia una vez tuvimos un proyecto muy muy largo que no se duró alrededor de un año fue terrible testearlo y demás y cuando lo fuimos a presentar nada el cliente no había partes que no era parte de los requerimientos que no era lo que esperaba y fue como una un antes y un después a partir de ahí ya comenzamos a trabajar un poco más siendo más flexibles acortando los tiempos y demás y demás desarrollo haciendo si se quiere versiones más chicas y tratar de ir adaptándonos pero bueno la metodología por ahí es al ser tan estructurada a veces no lo permite con Scrum ya es ya es distinto ya se maneja distinto y y bueno y el cliente al cliente a diferencia con lo que es Cascada el cliente lo puedes tener está involucrado en cada en cada iteración ¿no? así que bueno en la empresa utilizamos ambas metodologías no es que Cascada murió pero pero bueno si Scrum ya se ven las ventajas y como decía Jenny y eso está muy bueno digamos es personalmente también es es más más al ser más proactivos estamos al día a día en contacto que es lo que vamos haciendo en cada daily también es más dinámico participativo o sea es más proactivo también o sea le permite a uno ser más proactivo es más interesante es un trabajo más en equipo si se quiere así que que bueno seguimos aplicando las dos metodologías en la empresa eso es más o menos lo que teníamos para compartirle hoy y y bueno desde ya agradecemos la participación de todos y bueno no sé si dudas consultas yo tengo una consulta en realidad son dos pero nada le quería preguntar cómo hacen o cuáles son los roles que utilizan los agentes que intervienen en lo que es scrum en su metodología de trabajo por ejemplo durante una iteración como qué es cuál es la funcionalidad que tiene su product owner y también su scrum master bueno como te decía o sea nosotros vamos muy pegaditos a la teoría o sea nosotros trabajamos tenemos nuestro product owner este bueno que quien es el responsable de que bueno la list la pila de producto esté actualizada prioriza las historias porque bueno él al estar en contacto directo con el cliente es el que tiene conocimiento de esto que obviamente siempre lo está transmitiendo al equipo este bueno tenemos nuestro scrum master este que es bueno quien se encarga de organizar todo si surge algún problema siempre está ahí al frente tratando de resolver y bueno y después el equipo el equipo scrum que están los desarrolladores bueno nosotras con ATIS estamos como analistas funcionales tenemos un UX también y sí están los roles bien definidos ok perfecto gracias bueno chicas desde la facultad queremos agradecerle su participación a ambas y como bien decía Nati abrimos el espacio para que los asistentes puedan hacer consultas así como Enzo hizo la suya ya sea abriendo su micrófono o colocándola en el chat ahí se ve en la presentación también que las chicas dejaron un correo electrónico si por ahí tienen alguna duda o alguna consulta específica se la pueden mandar a ella que serán respondidas bueno yo tengo otra pregunta si nadie me va a preguntar tengo otra pregunta que me surge ahora no mis dudas surgen porque nosotros también yo trabajo en una empresa que también utilizamos Scrum y yo sí también la veo como una herramienta muy poderosa más que nada para cuando trabajas mucho en equipo la inserción de una persona nueva dentro del equipo es mucho es mucho más rápida y mucho más dinámica pero mi duda surge en realidad mi pregunta surge más que nada cómo hacen para lo que ustedes mencionaron que son las demostraciones o las demos que o sea cómo se desenvuelve esa reunión qué es lo que preparan digamos para esa reunión de demostración ustedes preparan todos los requerimientos que tienen en realidad todas las tareas que tienen del requerimiento y ahí hacen una presentación de todas las tareas que sería tipo en lo que la metodología se llama mucho review y si demora mucho esa reunión o tratan de hacer una reunión más corta de demostración y cómo es que hacen esa reunión eso es lo que me interesa saber nosotros también hacemos review empezamos a implementar hace poquito porque bueno como dije estamos aprendiendo en la review bueno vemos el qué de lo que hicimos es como más interna y también bueno nos da un pie a lo que es la planificación y la demo en sí bueno está el CEO de la empresa el directorio personas importantes más interesadas y bueno es como una presentación más formal de las tareas y de las historias que podemos cumplir y bueno mostramos el producto funcionando con esa partecita que agregamos ¿no? por lo general esta demo no dura mucho más de una hora y y bueno y las review también lo mismo una o una hora y media sí más o menos y bueno y la review la hacen con su product owner y claro la review y la retro también se encuentra el product owner ah en la retro también en la retro también ah mira bueno bueno no sé si alguien más tiene alguna consulta en el chat chicas les dejaron felicitaciones por la charla muy buena presentación claros los conceptos excelente presentación muy buena charla interesante y ahí Estela nos dejó una consulta dice hola quería consultarse en su experiencia realmente les resultan útiles las reuniones diarias de 15 minutos en la empresa en donde trabajo comenzamos con las reuniones de esa forma pero con el tiempo nos parecía que era más productivo hacerlas día por medio o cada dos días por ejemplo no sé chicas bueno o sea nosotros lo hacemos todos los días y tratamos de mantenerlo en 15 minutos porque bueno al principio como estábamos bueno entrando en lo que era Scrum se nos iba 20, 30, 40 minutos y resultaba muy aburrido y no y al hacerla en 15 minutos a veces duran menos y es cuestión como decía es de sincronización o sea no es una cuestión de reporte para informar un estado general de cada uno sino decir bueno yo estoy trabajando en esto me surgió este problema lo puedo ver con fulanito y bueno ahí el Scrum Master organiza o se organizan entre ellos también y sí a mí en lo personal me resulta útil porque es como que voy siguiendo el día a día sobre todo también las cuestiones técnicas este estamos todos sincronizados sí tal cual al principio quizás también duraban más porque bueno nos tocó a principio arrancamos con el tema de la pandemia así que tampoco nos vemos así que bueno por ahí era un espacio para a veces de charla también pero bueno tratamos de que sí de ir mejorando esos tiempos porque si no era era mucho tiempo de cada uno del equipo y esas horas se van sumando y se restan después horas de lo que es desarrollo de otras tareas que hay que hacer entonces sí nuestro Scrum Master es ahí muy nos va controlando con ese tema y nada y está muy bueno que se hagan porque es como que ahí en ese espacio te vas te pones al día te enterás lo hacemos con el tablero como mostraba a Jenny y vamos viendo qué tareas van se toman qué estado van tomando y cuando ya pasan a testing ya bueno los que van haciendo la tarea de testing ya ya van tomando conocimiento y saben qué es lo que va qué es lo que las tareas próximas a tomar así que sí también o sea a veces surge que hay personas que siguen con la tarea del día anterior y si no dicen no tienen mucho para decir y dicen yo sigo con el ayer y listo o sea si no tienen nada para decir tampoco es que están obligados a hablar obligación sí tal cual muchas gracias Estela bueno chicas nuevamente desde la facultad les agradecemos esta presentación y si nadie más tiene alguna duda o alguna consulta damos por finalizada la charla la verdad la verdad la verdad que muy buena la charla bueno muchas gracias gracias excelente muchas gracias muy linda charla muy claro los conceptos bueno gracias muchas gracias chicas gracias 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 a ustedes por estar gracias